Participar en un certamen nacional es una excelente vitrina para que los muchachos con talento y virtudes para el fútbol sean observados y fichados por cualquier club del fútbol profesional colombiano. Inicialmente iban a ser parte de este proceso por separado Ocaña Fútbol Club de Corpo Ocaña. Luego de unas conversaciones entre sus directivos, decidieron unirse para conformar un solo equipo. Nuestro representativo tendrá como director técnico a Henry Salcedo, un hombre con mucha experiencia en este tipo de certámenes. Sacaron a sus 20 para participar en el torneo nacional de la B con esta categoría y ya empezamos a hacer convocatorias. Ya empezamos a hacer convocatorias, ya estamos trabajando sobre este proyecto, ya vamos a salir nosotros también en esta categoría y lo mejor de esto es para el fútbol ocañero, que se vuelva a tener fútbol nacional. Debido a la ficha, el equipo se llamará Ocaña Fútbol Club en esta participación en el torneo nacional sub-20 que quedó conformado así. Este martes tienen entrenamiento los jóvenes de Corpo Ocaña y Ocaña Fútbol Club a las 7 de la mañana en la cancha de la primavera.